Resumen de noticias Enfrentamientos en el Plan 3000 Gendarmes llegaron sábado por la tarde Pero no lograron retirar a los comerciantes Asentados en la rotonda Bueno, se ha hecho un cooperativo Para poder consolidar los espacios públicos Gendarmes fueron rebasados Tuvieron que retirarse ante la agresión De los comerciantes del Plan 3000 Aseguran que no saldrán de la zona No sé qué pasó Pisé así despacio y otra vez no agarró Heridos en accidentes de tránsito Se produjeron varios el fin de semana Un conductor fue detenido en estado de ebriedad Un poco preocupado por el reporte de casos Que ha habido en la guardia Minga contra el SICA Se realizó este domingo en el municipio de La Guardia Cinco casos positivos mantienen en campaña Las autoridades Gracias Santa Cruz por su cariño Gracias Santa Cruz por todo su amor Cuarta y última precarnavalera Fue dedicada a los niños Esta tarde es el café de reinas Y Carla Áñez ya piensa en su coronación Oriente volvió de Perú Esta noche enfrentará a Destroyers En su debut en el campeonato liguero Jueves enfrentará a Bilsterman Por la Copa Libertadores de América Resumen de Noticias 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 Resumen de Noticias